Está llegando con todos el gran lanzamiento discográfico del conjunto Los Cantores del Cordero en la voz de Fermín y Adrianita Burgos Volumen 9 con el álbum titulado La Fiesta con Jesús, incluido videoclip El predicador de esta noche de gloria, Pastor Abraham Poriseno Pero Dios está ayudador, el que levanta tu cabeza de forma que te rejuvenezca, el Dios Todopoderoso Cantantes invitados, dupla Luz Divina, Benito Paez, Denise Inza Oraldi, David y Lidia Él llevó mis cargas allá en la cruz, llevó mis pecados con mucho amor Aida Espínola O el cantero Salsificadores, racistas y pecadores Normales que no sienten unción de Dios en su vida Normales que no tienen un lugar allá en la cima Duo Quiñones del Valle Todo esto será el día lunes 30 de abril a las 19 horas En el local de la iglesia a Sanredo de Dios en el Paraguay Área 1, a media cuadra del supermercado Stop Una noche de poder y de gloria de Dios Y de agradecimiento al Todopoderoso por la victoria alcanzada Nuestra cordial invitación es para usted y familia a que venga a compartir con nosotros Una noche de encuentro en la presencia de nuestro Dios Y a recibir tu victoria No se lo pierdas por ningún motivo Les esperamos